No es fácil ser mujer, joven, disidente y activista por los derechos humanos en Chile. Muchas veces te golpean, amedrentan, persiguen y hasta te desaparecen o te suicidan. Aún así, millones de jóvenes se levantan en el día a día, pensando en el futuro y en el presente, luchando por nuestros derechos y nuestra dignidad. Hace casi 48 años atrás, el golpe de Estado le quitó la felicidad a mi abuelita. La menor de nueve hermanos, hija de una familia minera del norte, que vino a Santiago a buscar una mejor oportunidad en aquellos tiempos donde el Estado aún era solidario y garante de derechos. En ese entonces vivía en la toma de la José María Caro, en la periferia santiaguina de los años 50 y 60, donde las casas eran de palo. Después de casi 10 años del golpe, le impusieron una constitución hecha entre cuatro paredes, con el fusil en la mano de los milicos, y con ellos mismos gobernando y desapareciendo a todos aquellos que soñaban con un Chile distinto. Amarraron el neoliberalismo a todo lo que se conocía. Luego de eso, le obligaron a cambiarse del sistema público de pensiones a la AFP. Salió a protestar por casi 13 años, con panfleto en mano, con el miedo, pensando en el futuro de mi padre, y que sí o sí tenía que terminar con uno de los genocidios más grandes de la historia de nuestro país. Mi abuelita hoy es una de esas personas que vive en Chile con una pensión indigna e inhumana, al igual que muchos abuelos y abuelas que hoy no tienen ni para comer, que fueron privados del derecho a la vida digna. Hace un par de años atrás, el negocio de la vivienda le quitó la felicidad a mi familia. Mi madre, Pamela, trabajadora de un lago seco. Mi padre, Aldo, mesero de un locán, en Fruna. Después de años de bicicletear el sueldo para el pago del dividendo la casa, terminaron pagando el triple, situación que los llevó a separarse. Ahí fue cuando me convencí que el sueño de la casa propia no tendría por qué ser un sueño, sino que un derecho. Mi familia es una de las tantas que en Chile llora, se rompe, sufrió por no tener un lugar donde vivir, un lugar donde caer muerto con dignidad. En el año 2016 yo perdí la felicidad y las ganas de vivir. Solo tenía 15 años cuando tuve que hacerme cargo de mi hermano chico, Agustín. Porque así funciona en la pobla, ¿no? Si no cuidamos a nuestras familias, nuestros viejos no tienen. Y no pueden trabajar y no traer la plata para comer a la casa. Me enfermé con una anemia que casi pasé leucemia, que me tuvo 5 años en un tratamiento en la salud pública. ¿Pueden creer que hasta el día de hoy sigo esperando una endoscopía después de 5 años? Podría haber muerto, al igual que las 10.000 personas que fallecieron ese año en las listas de espera. Porque, obvio, la plata no alcanza para ir a la salud privada. Es mucho más fácil morir. Ese mismo año deserté la educación media, porque enferma y con la responsabilidad de cuidar a Agustín, no podía rendir académicamente. Intenté suicidarme tres veces, porque no encontraba la salida de esos problemas. Historia similar a las millones de jóvenes, que buscan las lucas a la mala para poder sobrevivir, que no confían en la educación, en nada y en nadie. Agradezco a mis profesores por recibirme y darme la oportunidad que no tenía de estudiar en ese entonces, y mostrarme que no nos quieren pensantes. En escuelas donde no hay un baño donde orinar, donde no hay mesas para las clases, donde solo hay que mirar una pizarra, donde diariamente las comunidades educativas son destruidas y olvidadas. Total, los cabros pobres solo somos manos de obra barata, al igual que nuestros profesores. El 18 de octubre nos cayó como anillo al dedo. Estuvimos dos semanas saltando los torniquetes, gritando, organizando nuestra rabia. Jamás pensaron que no teníamos miedo. ¿Y qué miedo íbamos a tener? Si no teníamos nada que perder. Si no tenemos nada. Si somos herederos de la dictadura. Porque en este país los derechos son privilegios. Leí en una pared en Plaza Inián plena protesta. No era depresión, era neoliberalismo. Y todo me hizo sentido. Pucha que tenía razón la Gladys Marín cuando hablaba de las desigualdades, de los abusos, de aquellos que se enriquecen a costa de nuestro sacrificio, de nuestras familias y de nuestras vidas. Se repitió en Chile lo que decía Víctor Jara y lo que vivió mi abuelita en dictadura. De nuevo quiero enmanchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras. Mi nombre es Valentina Miranda, pobladora de Los Pejos, una de las comunas más pobres de todo Chile. Disidente y activista pansexual. Mujer joven y feminista. Ex vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios CONES. Primera universitaria de mi familia. Hija de la educación pública y de una familia humilde y rota. Hija de la pobla. Crecí entre el narco, entre la droga, la pobreza, el extractivismo, la violación a los derechos humanos y la corrupción. Nacía en el neoliberalismo, pero jamás hija de este. Heredera del neoliberalismo, pero convencida a superarlo. Soy la más joven de este espacio que cambiará esa constitución añeja. Soy parte de la generación de cristal. De cristal porque no me interesa seguir normalizando la violencia estructural que normalizó mi familia. Tengo 21 años. Soy la pendeja flaite, la rota, la picante, la india. Militante de las juventudes comunistas y a mucho orgullo. Y mi convicción es que de aquí saldrá la constitución ecologista, feminista, plurinacional, intercultural, que nos permitirá un desarrollo integral de las personas en la sociedad y que reconocerá el derecho de las niñez y la adolescencia para que nunca más en Chile un niño y una niña tenga que ir al infierno del cename. Que no se los escuche y se le minimice desde el adultocentrismo. Que tenga que sacrificar su infancia como ocurrió conmigo. Mi responsabilidad aquí es luchar por todo. No por las migajas que nos dieron durante estos 30 años de falsa democracia. Luchar por la educación, la salud, la vivienda. Luchar para que podamos vivir para trabajar. Luchar para que no nos sigan asesinando por ser mujeres o ser disidentes sexuales. Luchar por mi dignidad, la de mi familia. Luchar por la dignidad de los pueblos de Chile. Por la dignidad de todos, todas y todes. Por mí y por todos mis compañeros que ya no están. Gladys, qué bonito sería que estuvieras aquí viendo cómo se cumple uno de tus tantos sueños. Como dice mi abuelita, vine aquí a terminar lo que ya comenzó en los años 80. Echar abajo la constitución del dictador. Porque soy nieta de una de las comunistas que no pudieron matar. Porque el año 2019 comenzó la verdadera transición a la democracia. Pedro Le Mebel decía, no soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz, aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable de proletariado. Porque ser hombre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle en rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre tajeadas, tener las manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza. Acunándote de enfermo. Y se rieron de mi voz amariconada gritando, y va a caer, y va a caer. Y aunque esté grita como hombre, no ha conseguido que se vaya. Mi hombría fue la mordaza. No fue ir al estadio y agarrarme a combos por Colo-Colo. El fútbol es otra homosexualidad tapada, como el boxe, la política y el vino. Que la revolución no se pudra del todo. A usted le doy este mensaje. Que no es por mí, yo estoy viejo. Y su etopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota. Y yo quiero que vuelen, compañeros. Que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. No me olvido de quién soy y de dónde vengo. Porque la memoria es nuestra mejor arma. Esto es por ti, abuelita. Libertad a los presos de la revuelta, de la población santadreana y los torniquetes a la constituyente. Los secundarios llegamos a este espacio. Los humildes triunfarán. Muchas gracias. Aplausos